Hola amigos, yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos a un nuevo minicurso en Escuela Digital. Hoy empezamos un minicurso que nos han pedido bastante y es el minicurso de React.js. React.js es una librería para construir interfaces, una librería de JavaScript creada por la gente de Facebook. La ventaja de React.js es que nos permite construir interfaces, es decir, construir elementos, dibujarlos en la pantalla, actualizarlos, cambiarlos, renderizarlos de manera sencilla. Cosa que también se puede hacer obviamente con JavaScript puro, pero son muchas más líneas de código y es bastante largo y complejo de mantener. React.js es una librería, no es un framework. Hay gente que le dice framework y por ahí se está equivocando bastante. El hecho de que sea una librería nos permite trabajar con el stack de tecnologías que nosotros querramos, mientras que un framework es un poquito más cerrado en su concepto de trabajo. Entonces React lo puedes aplicar a cualquier proyecto porque te va a servir para dibujar las vistas. Aquí estamos en la página de React.js. Es facebook.github.io.react. Ahí pueden encontrar toda la información oficial y la documentación oficial de React, que siempre les recomiendo ir a la documentación oficial. Vamos aquí a Docs. Y si bien nos manda directamente a Hello World, lo que vamos a hacer nosotros es irnos a instalación. Aquí hay varias formas de instalarlo, o sea, de empezar a usar React. Los más puristas te van a decir que uses Webpack, módulos de NoScript 6, etcétera, lo cual es correcto. Sin embargo, para no complicarnos la vida con eso, en este minicurso vamos a hacerlo de la manera más sencilla. Vamos a traernos React desde un CDN, nos vamos hasta la parte inferior y tenemos aquí la versión completa y la versión minificada para desarrollo, para producción, perdón. Vamos a traernos la versión completa. Son dos librerías las que debes traerte. React en sí, que lo que hace es crear los componentes, los elementos como objetos. Y React DOM, como ven acá, React DOM, que lo que hace es esos elementos dibujarlos y actualizarlos en el navegador. Entonces necesitamos ambos. Vamos a copiar. Y nos vamos a nuestro editor de código. En este caso yo uso el ID Web Store, me lo preguntan mucho. A mí me gusta muchísimo esta aplicación, pero no es obligatorio usar esta aplicación para usar React. Tú puedes usar la que te guste, Sublime Text, Atom, Visual Studio Code o la que tú prefieras. Yo prefiero esta, así que con esta lo uso. Bien, miren, ya pegué los dos scripts. Aquí ya tengo un proyecto creado. Miren, tengo index.html y app.js. Así que voy a llamar también aquí a ese app.js que ya tengo creado. Muy bien. Y listo. Vamos a comenzar a trabajar. Vamos a darnos un poquito más de espacio al editor. Vamos a cerrar esto. Muy bien. Y antes de meternos de lleno al código de React, quiero que pensemos en algo. ¿Cómo creamos elementos con JavaScript? Es decir, vamos a crear aquí un div con el ID app. ¿Ok? Y yo lo que quiero es hacer lo siguiente. Que dentro de este elemento hay un h1 con el ID title y el texto hola mundo. Eso es lo que yo quiero. Vamos a mostrarlo en el navegador. Ahí está. Pero quiero que esta línea 9, toda esta línea 9, se cree a través de JavaScript. Ese es el principio básico que usamos en React. Quiero hacer esta línea 9 con JavaScript. ¿Cómo lo hago? Bien. Vámonos a app.js. Y seguramente algunos pensarán que debo hacer document.getElementById app. ¿No? Y darle innerHTML igual y hacer eso. ¿No? H1 ID. Si tú ibas a solucionarlo de esta manera, te cuento que no. Esa no es la manera correcta. ¿Por qué? Porque tú simplemente le estás pasando un string adentro. Sí, aunque realmente es un string que tiene forma de HTML, no deja de ser un string. No son elementos realmente. Entonces, para que luego tú interactúes con ese h1 que estás poniendo como string de esta manera. ¿No? Con h1 ID, bla, bla, bla. ¿No? Bueno, esto va a funcionar, obviamente. Title, hola mundo. Eso va a funcionar. ¿Ven? Funciona. Sí, pero estamos ante un mal uso. Lo que nosotros tenemos que hacer es crear realmente elementos. Así que vamos a hacer lo siguiente. Miren. Vamos a poner aquí vanilla JS porque vamos a hacerlo con javascript puro. Y la forma sería la siguiente. Vamos a crear un elemento. Const L igual a document.createElement. Y le pasamos como parámetro el tipo de elemento que va a ser. Un h1. ¿Ok? Esta es la manera correcta de crear un elemento. Acá ya es un elemento. Ya es un objeto. Entonces, ahora tenemos que pasarle el ID. Así que le ponemos el punto setAttribute. O también valdría ponerle punto ID. Cualquiera de las dos. ID. Title. Muy bien. Ahora necesitamos el contenido, el texto. Entonces le ponemos el punto textContent. Igual a. Hola mundo. Muy bien. Lo último que nos falta es dibujarlo. Porque miren ahorita no está dibujado en el navegador. Así que para dibujarlo, ahora sí nos traemos ese contenedor. Y le hacemos un appendChild del elemento. Ojo. AppendChild solo recibe un elemento. Tú no le puedes pasar, por ejemplo, aquí un string. No. No. No te lo va a aceptar. Entonces ya tenemos el elemento guardo. Vamos aquí. Actualizamos. Y mira. Fantástico. Funcionó. Esta es la manera correcta. Pero ¿qué tal que yo ya no quiero un h1 hola mundo? ¿Qué tal que yo quiero algo como esto? Span. O perdón. Así. Hola. Span. Mundo. La cosa se complicaría un poco más. Porque me tocaría hacer un segundo elemento. Acá sería solamente hola. Aquí me tocaría hacer un segundo elemento. Por ejemplo, child. Me voy a traer todo esto. Sería un spam. Y la misma historia. ¿No? Sería aquí. Perdón. Child con una L. Y aquí sería. Child.textContent. Igual a mundo. Y aquí pondría. El. Punto. Append. Child. Child. Y luego pues. La línea que teníamos antes. Entonces. En esta línea 10. Estoy introduciendo ese child. Como hijo de. El. El viene de elemento. ¿No? Y en la línea 11. Pues lo que habíamos hecho hace un rato. Vamos a guardar acá. Vamos a guardar acá. Y vamos a actualizar. Perfecto. Vamos a ver el. Inspector. Y nos dice que. Tengo efectivamente. Un h1. Que dice hola. Y un spam. Que dice mundo. Perfecto. Pero ya ven como la cosa se complica. Tuve que crear un segundo elemento. Y si hubiera un tercero. Un tercer elemento. Y si esto tuviera que cambiar. Por ejemplo. Con un click. Tuviera que cambiar el texto. Miren. Acá me faltó incluso un. Este. Un espacio. ¿No? Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Si con un click. Eso tuviera que cambiar. Pues habría que poner los eventos. Y hacer que cambie el text content. O que cambie el hijo. Ya la cosa poco a poco. Se va llenando de muchísimo. Muchísimo código. Entonces react. Nos ayuda con eso. Vamos a ver. Como hacer este mismo ejercicio. Con react. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar. Vamos a poner aquí. Con. React. Y se van a sorprender de lo parecido que es inicialmente. Miren. Const. El. De elemento. Igual a. React. Punto. Create. Element. Igualito. Miren. Igualito que javascript puro. Create. Element. Aquí era document. Create. Element. Pero aquí es react. Lo primero que debes ver es que. Create. Element. Aquí es un método de react. Mientras que aquí es un método del documento. ¿Qué significa eso? Que estos elementos react los guarda. O sea. Son elementos de react. No son elementos del DOM. No son equivalentes. Ojo. Y eso es lo que se le llama virtual DOM. React en memoria guarda un virtual DOM. Que son. Es una representación virtual. De el DOM del navegador. Luego react compara. El DOM del navegador. Con el DOM que él tiene. En su memoria. Y. Hace que coincidan. Por eso es que este elemento. No es un elemento del DOM. Es un elemento de react. Entonces. Este. Este método. Admite. Tres parámetros. El primer parámetro. Es. El tipo de elemento. En este caso h1. El segundo sería. Las propiedades. En este caso. La única propiedad que queremos. Es un id. Entonces id. Title. Le pasamos un objeto. Con todas las propiedades. Y el último. Es. Los hijos de este elemento. El hijo de este elemento. En este caso. Su hijo es solamente un texto. Entonces le pasamos. Hola mundo. Con eso. Ya tenemos. Un elemento. De react creado. O sea. Hemos hecho la línea. Uno. La siete. Perdón. La línea cinco. Perdón. La siete. Y la. Y la ocho. ¿No? Ya las hemos creado. En una sola línea. El elemento. Sus propiedades. Y. Sus hijos. En este caso. El hijo es un texto. Ahora nos falta dibujarlo. Miren. No está dibujado aún. ¿Ven? Ahora para dibujarlo. Llamamos a react-dom. ¿Se acuerdan que les dije hace un momento que react es quien tiene los componentes, los elementos, los objetos y react-dom se encarga de dibujarlo en pantalla y de hacer que coincide el DOM virtual con el DOM real? Entonces acá hacemos render que es un método de react-dom para dibujar elementos y componentes en pantalla y le pasamos el elemento que vamos a renderizar y luego le pasamos dónde lo vamos a renderizar. En este caso es document getElementById. Perfecto. Actualizo. Ahí está. ¿Lo ven? Es bastante parecido si se dan cuenta. Es bastante parecido. Con otra sintaxis. ¿No? Que ya hay telement que recibe tres parámetros en lugar de hacerlo en líneas diferentes. En lugar de hacer un append child haces un react-dom.render. Entonces digamos que hasta ese momento, hasta este momento la cosa como que no se ve tan ventajosa para react. ¿No? Como que se ve como que es escribir más. ¿Y qué tal que en el segundo ejemplo? ¿Se acuerdan? Que el mundo era un spam. Uf. Acá sería pues. Como el tercer parámetro son los hijos. Pues aquí vamos a ponerlo de la siguiente manera. En líneas separadas para que se vea mejor. Muy bien. Nos tocaría hacer nuevamente aquí un react-create-element-span-null porque no va a recibir propiedades. Simplemente es un elemento con un texto adentro. Mundo. ¿Ven? Nos toca hacer nuevamente un react-create-element porque queremos un spam dentro. Guardo. Actualizo. Uy, perdón. Me faltó el hola. Entonces hay que poner hola. Y luego react-create-element. Guardo. Actualizo. Y ahí está. Uy, el espacio. El espacio nuevamente. Ahora sí. ¿Lo ven? Entonces si hubiera otro hijo aquí. Si spam tuviera otro hijo. Pues en el tercer parámetro habría que hacer otro react-create-element. Y así seguir. Bueno, aquí se nota un poquito de ventaja. ¿No? Hay un poquito de ventaja ya en esta parte. Sobre javascript puro. Porque habría en javascript puro que crear nuevos elementos. Por separado crearle sus contenidos y sus atributos. Luego hacerle la pen uno por uno. Y ahí sí ya la cosa se iba complicando. Mientras que aquí ya se empieza a ver un poquito más ordenado. ¿No? Pero sigue siendo confuso. Son objetos. Tardo o temprano se va a hacer esto complejo. Para eso. La gran ventaja de React. Es que nos trae algo llamado. JSX. Vamos a ver cómo hacer este ejercicio con React y JSX. Y aquí es donde la cosa se pone muy bonita. Y donde te va a gustar usar React.js. ¿Por qué? Porque vas a escribir tus componentes. Con una sintaxis parecida al HTML. Entonces ya te vas a olvidar de hacer estas cosas tan raras. Y va a ser como si escribieras realmente HTML. No es HTML. Yo escucho gente que dice en React. Escribes el HTML dentro de JavaScript. Falso. No es HTML. Es JSX. Que se parezca a la sintaxis es otra cosa. Esto es azúcar sintáctica. Cuando hablamos de azúcar sintáctica. Es una sintaxis más fácil de leer y de aprender. Pero que al final de cuentas hace lo mismo. Entonces vamos a ver cómo hacerlo con React y JSX. Lo primero que te cuento ahora es que necesitas esto compilarlo. ¿Por qué? Porque mira. Vamos a hacer lo siguiente. const el igual h1. Vamos a escribir así. h1 hola mundo. Yo sé que estás pensando. Estás diciendo. Oye Álvaro. Te olvidaste las comillas. Porque esto es un string. ¿No? Seguramente eso estás pensando. No. No me olvidé las comillas. Así se escribe JSX. Y yo. Sí. Parece JavaScript. Perdón. Parece HTML. Sí. Pero no es HTML. Es JSX. Y el navegador. El editor me marca error. Ok. Y si lo mando. Miren. Guardo. Y actualizo. No sale nada. Y si me voy a la consola. Si me voy a la consola. Me va a marcar error. ¿Ve? Un token inesperado. No se esperaba este. Este signo de aquí. Eso significa que JSX. Hay que compilarlo. Y transformarlo. A esto que hemos visto acá. En otras palabras. Esto que tú ves aquí. ID title. Y aquí pongo un spam. Aquí pongo un spam. Mira. Esto que tú ves acá. Es el HTML que tú entiendes. Sí o no. Esa es esa sintaxis de HTML que tú entiendes. Pero es JSX. Pero esto de aquí. Equivale. A todo esto de acá. Esto el navegador lo entiende de manera natural. Porque esto es JavaScript. Esto el navegador no lo entiende. El navegador no sabe que es esto. Esto es una llave script. Entonces tú necesitas convertir esto a esto. Necesitas compilarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues la manera más fácil del universo, amigos míos. Es usar a nuestro querido amigo Prepros. Ustedes ya deben conocer Prepros. Yo uso mucho a Prepros. Es la manera más fácil del mundo. Entonces vámonos a Minicursor React acá. Perfecto. Y lo único que tenemos que decirle es que app.js se compile usando Babel. No necesito ninguno de estos. Solamente le voy a decir que use Babel. No te olvides. Eso es todo. Mira. Vamos a procesarlo. Y al procesarlo. Al procesarlo se ha generado un nuevo archivo. Vamos a refrescar. Y se ha generado un app-this.js. Vamos a mirar ese archivito en nuestro programita. En nuestro WebStorm. Y miren que efectivamente se ha creado lo que yo les conté. Igualito. Igualito se ha creado. ¿Lo ven? Fantástico. A partir de esto. Esto es una maravilla. Esa es la cosa más bonita del universo. Escribes con la sintaxis igualita de HTML. Y al compilar. Se compila en este objeto que ya React y ya el navegador entienden. Fantástico. Tenemos un único problema. Y es que me sigue marcando error el editor. Ya eso depende de cada editor. De que tú actives pues la sintaxis de JSX para que la entiende y no te marque error. Yo la tengo que activar aquí en WebStorm. En WebStorm. Le doy JavaScript por acá. Y aquí le pongo React JSX. ¿Ok? Listo. Ya no me marca error. Fantástico. ¿Lo ven? Y ya lo tengo. Ahora mi amigo Prepro se está corriendo. Le voy a dar auto compile para que cada vez que yo haga algún cambio esto se actualice. Entonces ya lo tengo. Pero como ustedes saben solamente he creado el elemento. No lo he renderizado en pantalla. Así que esta línea va a ser idéntica. Así que solamente la copio. Esta línea es para renderizar. Guardo. Actualizó. Y no sale nada. ¿Por qué no sale nada? Simple. Porque ahora tengo que llamar a app-dist. Claro. Que es donde se está compilando. Guardo. Actualizó. Y parece que Prepro no ha compilado automáticamente. Vamos a hacer que compile. Ah. Es que le estoy dando auto compile al disk. No. A este debo darle auto compile. Lo voy a procesar de una vez. Ahora sí. Actualízate. Fantástico. ¿Lo ven? Y este es el principio amigos de React. Este es el principio. Si tú entiendes este principio. Lo demás va a tener bastante sentido para ti. Te comento que hay una extensión para Chrome. Llamada React Developer Tools. Entonces. Instálala por favor. Porque te va a ayudar mucho a trabajar. Mira. Vamos al inspector. Y mira que. Aquí. Este h1 dice. Data-react-root. Esto se lo ha añadido el mismo React. Eso no está en el código. Pero ya nos da una pista. De que esto ha sido dibujado con React. No con código HTML. Ni con código JavaScript puro. Sino con React. Y. Esa extensión de la que te comentaba. Añade una pestaña. Aquí en el inspector. Que se llama React. Y desde esa pestaña. Tú puedes ver los elementos dibujados por React. Y sus propiedades. Mira. El h1 está acá. Y te dice que. Sus hijos son dos. Tiene dos hijos. Uno es hola. El texto. Y el otro es. Otro elemento. El elemento spam. ¿No? Y tiene un ID title. Si yo selecciono el spam. Nos dice que como hijos. Tiene el texto mundo. Y nada más. Ya cuando la aplicación sea más grande. Pues acá vas a ver mucha más información. Acá es solamente una introducción. Muy básica. Lo que hemos creado hasta ahora. Se llaman. Elementos. React trabaja. En base a componentes. Pero los componentes. Los vamos a ver. En la clase de mañana. Así que paciencia. No te preocupes. Vamos a ver todo. Como se debe hacer. Pero ahora vamos a conversar. Un poquito. Acerca de JSX. Pero para eso. Vamos a irnos directamente. A la documentación. Porque a mí me gusta. Que tú aprendas. A mirar la documentación. Mira. Aquí en Docs. Hay una sección. Que se llama. Introducción. A JSX. Entonces. Vamos a ver. Nos dice. Que es una sintesis divertida. Y que no es ni un string. Y tampoco es HTML. Eso es lo que yo siempre digo. No es HTML. HTML escrito en Javascript. Cuidado. Vamos a ver. Algunas curiosidades. Interesantes. De JSX. Miren. JSX. Admite. Expresiones Javascript. Simplemente. Poniéndolas. Entre llaves. Con que tú la pongas. Entre llaves. Ya funciona. Vamos a ver. Si es verdad. Aquí. Vamos a decirle. Hola. Vamos a poner unas llaves. Y vamos a ponerle. Por ahí. Este. Dos. Más. Cinco. Ok. Guardo. Actualizo. Y me sale siete. Oh. Genial. Eso significa que lo está evaluando. Tú acá podrías poner cualquier expresión válida de Javascript. Entre llaves. Dentro de JSX. Más abajo nos dice. Que JSX. En sí mismo. Es una expresión. Entonces. Fíjense este ejemplo. Voy a meterle un zoom. Fíjense que bonito ejemplo. Nos dice que como JSX. En sí mismo. Ya es una expresión de Javascript. Puede estar dentro de IF. De loops. Y otros elementos. No puede ser asignado a variables. Etcétera. Por ejemplo. Miren este ejemplo. Es un IF. IF. USER. Es decir. Si el usuario se ha registrado. Si existe el usuario. Se retorna. Hola. Usuario. ¿No? Y si no. Hola. Extraño. ¿Lo ven? Pueden pasarlo dentro de otras expresiones Javascript. Nos dice también que para especificar atributos. Para especificar atributos. Si esos atributos son. Strings. Los pasamos entre comillas. Como ven acá. Tab. Index. Cero. Pero si los atributos vienen de Javascript. Obviamente. Como acabamos de decir. Tienen que pasarse entre llaves. Como por ejemplo acá. Imagen. SRC. Igual. User. Punto. Avatar. URL. Obviamente. Hay un objeto user. Y hay una propiedad. Avatar. URL. Que nos trae la URL de la imagen. Entonces. Como esto. Es una llamada. A una propiedad de un objeto. Tiene que ser. Encerrado. Entre llaves. Y de esa manera. Pasas tú. El valor del atributo. Una cosa importante. Es que. JSX. Usa. CamelCase. No guiones. Entonces. En vez de poner. Tab. Guión. Tú pones. Tab. Index. Así en mayúscula. La palabra. Index. En CamelCase. Y otra cosa. Class. Es una palabra reservada. En Javascript. Para las clases. Entonces. No lo puedes usar. Para las clases CSS. Entonces. Lo que hacemos. Para clases CSS. Es así. Class name. Y ahí. Si. Le ponemos. Por ejemplo. Title. Guardo. Vamos a ver. Por acá. Actualizo. Vamos a mirar. Y como ustedes ven. Se ha renderizado. Como class. Class title. Podemos. Podemos poner hijos. Directamente. Dentro de JSX. Sí. Acá lo hemos visto. Miren. Spam. Es hijo. Sí. Pero esto se ve feo. ¿No? Entonces. Si yo quiero saltar de línea. Lo recomendable. Es usar. Paréntesis. Entonces. Ahora sí. Yo con mucha tranquilidad. Puedo saltar de línea. Y hacer una sintaxis. Mucho. Más fácil de leer. Ahora sí. Una cosa muy importante. Es que tú no puedes tener dos elementos al mismo nivel. Por ejemplo. Si yo pongo acá. Un H2. Y le pongo subtítulo. Mira como ya me empieza a marcar error el navegar. El editor. Guardo. Pero vamos a probar. Miren. Y me dice que no. Tú no puedes tener dos elementos. No. Eso no. Si necesitas varios. Pues tendrás que encerrarlos a todos. En una etiqueta. En una etiqueta contenedora. O sea. Esto puedo ponerlo ahí. Y no pasa nada. Actualizo. Y ahí está. No pasa nada. Sin embargo. No puedes hacerlo. Al mismo nivel. Del principal. No pueden haber dos elementos al mismo nivel. No se puede. No te olvides de eso. Una cosa muy chévere. Y que te va a ayudar mucho. Es que miren. JSX previene ataques de inyección. Lo que hace JSX. Es que cualquier valor. Cualquier expresión. JavaScript. La convierte en strings. Antes de imprimirlas. Así que no va a pasar nada. Con formularios. Y cosas de esas. Tranquilo. Por ese lado. También nos dice. Que JSX representa objetos. Bueno. Eso sí ha quedado claro. Porque como vemos. JSX se compila. A objetos. Es decir. Esto de acá. Se compila. A esto. Que hicimos hace un rato. A un objeto. ¿Se acuerdan? Perfecto. Por último amigos. Para cerrar la primera clase. De este minicurso. Una cosa muy importante. Es que los elementos. De React. No son mutables. React considera. Sus elementos. Inmutables. Es decir. Estos elementos. En la misma documentación. Nos cuenta. Que debes pensar en ellos. Como los fotogramas. De una película. Tú sabes que. Las películas. Son simplemente. Muchas fotos. Que al pasar. Pues una atrás de otra. Rápidamente. Dan la ilusión. De movimiento. Entonces React nos dice. Que pensemos en los elementos. Como. Fotogramas de una película. Son un estado. De la UI. Un estado específico. Entonces. No pueden mutar. Si tú quieres que cambien. Tendrías que volver. A renderizar. Un elemento. Vamos a ver un ejercicio. De ese modo. Para cerrar. Con esta. Con esta clase. Con esta primera clase. Del minicurso. Y ya. Mañana. Hablaremos de los componentes. Y los estados. Que son la mejor manera. Esta manera. Tal vez. No sea la mejor. La forma en que lo voy a hacer. Pero sirve. Como aprendizaje. Ya mañana. Veremos componentes. Y vas a ver. Un modo. Bastante mejor. Vamos a hacer. Simple y sencillamente. Un relojito. Vamos a hacer. Ese relojito. Primero. Con. Javascript puro. Así que. Vamos a poner acá. Reloj. Con. Manilla. JS. Función. Reloj. Ok. Muy bien. Entonces aquí vamos a crear. Let now. Igual a. Date. To. Locale. Time. String. Esto va a transformar. De una vez. La. La hora. En. Un. String. Y ahora vamos a poner. Console. Punto. Now. Para ver si salió bien. Muy bien. Actualicemos. Vamos a la consola. Y ahí está. Miren. 23 con 21 con 27. Actualizo. 23 con 21 con 33. Actualizo. Fantástico. Funciona. Funciona. Asi que. Ahora lo que vamos a hacer es. Document. Punto. No. Vamos a. Para mejorar el rendimiento. Vamos a hacer esto por fuera. Para que no esté buscando el elemento en cada iteración. Vamos a hacer un. Const. App. Igual a. Document. Punto. GetElementById. App. Y ahora lo que vamos a hacer es que en esta función. App. TextContent. Va a ser igual a. Now. Listo. Acá me dice que esto es redundante. Sí. Porque podría hacerlo directamente así. Y tiene razón. Muy bien. Y ahora lo único que me queda hacer. Es lo siguiente. SetInterval. Reloj. Cada segundo. Fantástico. Guardo. Uy. ¿Qué pasó? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Miren. ¿Lo ven? Miren. Qué bonito. Un reloj muy fácil. Hecho en cuanto. Una. Dos. Tres. Cuatro. Bueno. Estas ni cuentan. Porque es una función. Hecha en tres líneas. En tres líneas hemos hecho un reloj. ¿Cómo haríamos este relojito con. React. Y. JSX. Pues lo haríamos de la siguiente manera. Haríamos prácticamente lo mismo. La única diferencia. Es que. Aquí crearíamos un. Const. El. Igual a. Spam. Por ejemplo. Y ahí pondríamos a. Now. Porque es una variable. Pero ese now. Lo vamos a poner por acá arriba. Let now. ¿Ok? Listo. Ahí está. Y dentro de esta función. Vamos a dibujar el. Elemento. En. El navegador. React. Dom. Punto. Render. Y ahí le pasamos. El elemento. Que vamos a dibujar. Y donde lo vamos a dibujar. Que es en. App. Ese app. Está acá afuera. Lo ven. Y luego. Es lo mismo. Guardo. Crucemos los dedos. De no haberme equivocado. Actualizó. Oh. Y ahora. Ha sido construido. Con. React. Lo ven. Oh. Que chévere. Vamos a ver. F12. Elements. Y miren. React. Root. Esto ha sido construido. Con React. Y miren. Como se actualiza. Como React. Está actualizando. Solamente. Esta parte. Eso es lo chévere. De React. Vamos por acá. Y ahí también. Nos está mostrando. El elemento. Que ha sido construido. Con React. Bueno amigos. Espero que les haya gustado. Esta primera clase. Del mini curso. De React. JS. Nos espera. Otra semana. De mini curso. Espero que les esté gustando. Por favor. Suscríbanse a este canal. Si es la primera vez. Que vienen por acá. Y también. Comparte este video. Con tus amigos. Si es que te ha gustado. Porque estoy seguro. Que van a aprender. Más de React. Y no te olvides. De que prontito. Prontito. Viene nuestro curso. De React. Y es con Jonathan Mircha. Que bueno. Un saludo. Desde aquí. A Jonathan Mircha. Que ya llegó. A los 30 mil. En su canal. Ahí tiene que prestarnos. Unos mil. Para llegar también. Nosotros ya. Algún día. Algún día. Síguenos por favor. También en nuestras redes sociales. Que están aquí abajo. En la descripción del video. Únete a la comunidad. Escuela Digital. Es una comunidad. De más de 3 mil personas. En la que conversamos. Durante toda la semana. Sobre temas de tecnología. Ahí yo mismo. Estoy bastante activo. Durante la semana. Y también. Visítanos en Escuela. Punto Digital. Donde vas a conocer. Todos los cursos premium. Que tenemos para ti. Si este video. Gratis. Te ha gustado. Imagínate como son los cursos premium. Te esperamos. En el próximo video. Chau. 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 Chau.